Señora Presidenta del Consejo, señora Concejal Juliana Ortega, funcionarios municipales, vecinos del barrio Arrayanes y vecinos también del Bolsón que nos están acompañando en esta inauguración tan importante. Realmente cuando empezamos a planificar y a diseñar las obras de iluminación para el Bolsón, que comenzamos allá por el barrio Usina, entre las 50 luminarias entre puentes, después del acceso norte, que fue aproximadamente hace un mes, mes y medio, también el compromiso que asumimos en ese momento, ambicioso compromiso que tenía que ver con una inauguración cada 15 días, compromiso que sigo sosteniendo y que vamos a seguir cumpliendo. También soñamos esta obra, esta obra que era la tercera obra de ese conjunto de obras financiadas por el gobierno provincial de iluminación, que eran fundamentales para el barrio, que iban acompañadas también con una obra muy importante, que era la obra de la segunda mano de la avenida San Martín hacia aquí, hacia el barrio, y una obra que me hubiera gustado hoy poder estar anunciando o bien inaugurando, que sería un sueño, que es ese tan anhelado asfalto del camino de la avenida San Martín hacia el barrio de las llanes. Esta gestión que se ha realizado ante el gobierno nacional es una gestión que voy a continuar, me comprometo públicamente a seguir gestionándola, a seguir solicitándola, ya tiene la factibilidad, falta la asignación de fondos, es un sueño que compartimos con los vecinos del barrio, es una necesidad para el Bolsón poder afaltar estas cuadras tan importantes y que permitirían este Bolsón ampliado para esta zona, y que realmente, como recién decía, no nos vamos a cansar de seguir gestionándolo, de seguir solicitándolo, si bien la situación económica del país, como todos saben, es muy compleja y nos afecta de lleno a todos los vecinos del Bolsón, es una obra que se debe cumplir porque estaba el compromiso asumido. Así que realmente me quiero comprometer adelante de todos ustedes a seguir gestionándola, a conseguirla, y que realmente sea un hecho concreto para todos los vecinos.